En los caminos rurales, la prioridad es sacar el agua de los caminos y después poder levantarlos y repararlos como corresponde. Y hay muchos lugares, en distintos cuarteles, que el agua está acumulada por efecto de la lluvia y efecto de las inundaciones. Entonces, estamos viendo alcantarillas y tubos rotos que están tapados y que no permiten el escurrimiento del agua, y también cunetas y canales, pequeños canales, que están a la vera de los caminos, que están tapados, porque están sin limpieza desde hace años. Entonces, justamente, con el jefe de equipos viales hídricos, estoy haciendo la recorrida para ver las distintas prioridades que nos dio la Comisión de Caminos Rurales y poder evaluar para dónde puede sacar el agua limpiando esos canales. En eso estábamos, y además, como el peaje nos avisó esta mañana temprano que se iba a cortar la ruta por reparaciones acá en el puente, estamos acá. Bueno, dijo Comisión de Caminos Rurales, y me viene a la memoria la reunión que tuvieron hace un mes, más o menos, con los concejales, estaba usted presente, entidades del agro, donde se pusieron de acuerdo en que los productores rurales dieran prioridad a los caminos del sistema de la red vial, que estaban necesitando mayor mantenimiento con urgencia. ¿Cómo viene ese trabajo? Ya hicimos, nosotros nos reunimos con una comisión, con la autoridad de la comisión, todos los jueves, donde nos van pasando lo que ellos reciben de los delegados. Y ya hicimos dos reuniones mensuales, la última fue hace cuatro días atrás, el jueves pasado, justamente para ver dónde estamos parados y cuáles son las urgencias que hay que hacer. En eso estábamos justamente viendo lo que el jueves pasado nos indicaron los delegados de cada cuartel, recorriendo distintas áreas para limpiar esos canales.